¡Hola organismos vivos del universo! Soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, hoy estamos aquí en un vídeo un poco distinto. Hoy vamos a hablar de lo que son las superficies cilíndricas, ¿vale? Y nos vamos a meter un poco en geometría espacial. Pero ¿por qué he decidido hacer un cambio tan abstracto, tan abrupto, mejor dicho, que abstracto aquí no tiene sentido, del contenido que estoy o que estaba actualmente subiendo? Bien. Vale, pues el resumen es muy sencillo, ¿vale? La historia es que yo voy a subir el primer año de física y de matemáticas a este canal, ¿no? Y ahora mismo pues iba por física, fundamentos, tal, pero a la vez estaba intentando subir un poco de cálculo, de análisis y tal, ¿no? Pero ahora, como en mi carrera hemos empezado cálculo, lo que sería cálculo 2, cálculo multivariable, ¿vale? Y están muy perdidos, pues voy a aprovechar eso para subir las visitas un poco. Entonces, simultáneamente iré subiendo análisis y tal, pero me voy a centrar sobre todo en esto, ¿vale? Y si no, este verano ya acabaré de subir completamente análisis en una variable, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer en varias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hace falta una cierta base de geometría en el espacio para poder entender bien esto. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de lo que son las superficies cilíndricas, que es una cosa básica que yo creo que es bastante importante tenerla clara cuando estás empezando en esto de cálculo multivariable. Bien, vale, pues para esto, lo que tenemos que definir, cuidado un momento, ¿vale? Es una curva plana, ¿vale? Una curva cerrada, ¿de acuerdo? Vale, si tenemos una curva cerrada C, vamos a definir lo que es una superficie cilíndrica, ¿de acuerdo? Bien, pues la definición de superficie cilíndrica es que si nosotros tenemos una curva en un plano, ¿vale? Una curva cerrada, por ejemplo una circunferencia, ¿sí? Nosotros ahora cogemos rectas, que son, que tienen una dirección distinta a este plano, es decir, rectas que no están contenidas en este plano, que sí, que lo pueden cortar, y que de hecho lo van a cortar, ¿vale? Pero que no son ni paralelas, ni están contenidas. Rectas que tienen una dirección distinta a la del plano, ¿sí? Pues el conjunto de todas las rectas distintas a ese plano, con una dirección distinta a ese plano, que intersecan, es decir, que cortan a esta curva plana, es lo que se llama superficie cilíndrica, ¿vale? Y podemos verlo en un ejemplo, o sea, sea c una curva cerrada, ¿vale? Voy a quitar esto de momento, se llama o se denomina superficie cilíndrica al conjunto de rectas no paralelas a una dirección del plano, ¿vale? Que pasan por algún punto de C, ¿de acuerdo? Eso es lo que es una superficie cilíndrica. Pero yo no estoy aquí para daros aquí definiciones tal cual que podéis encontrar en un libro, yo estoy aquí para haceroslas entender, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y para daroslas, pero de una manera más visual. Entonces fijémonos, imaginémonos que esta pizarra es el plano, ¿no? Nosotros tenemos aquí una circunferencia y yo cojo ahora justamente rectas perpendiculares, ¿vale? Que van a cortar al plano, pero tienen una dirección distinta. Si yo empiezo a poner aquí el bolígrafo a modo de recta perpendicular, ¿no? ¿Sí? Esto es en 2D, ¿no? Ahora voy a representarlo en 3D, pues lo que tendríamos sería un cilindro de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que las rectas son infinitas, entonces esto tendría al infinito por aquí y por aquí. Vale, y esto sería una superficie cilíndrica. Este es un cilindro recto porque las rectas son perpendiculares y circular porque la base es un círculo, ¿vale? De acuerdo, y este es el caso que nosotros nos imaginamos siempre. Pero es que puede ser que esta circunferencia la estén cortando rectas que vayan en esta dirección. Y todas, vale, todas estas rectas, por cierto, no son cualquiera, tienen que ser rectas paralelas entre sí, ¿de acuerdo? Y esta curva se llama curva directriz, ¿vale? Entonces esta definición no es muy... Hay que hacerle un par de ajustes, pero bueno, es igual, que son los que acabo de mencionar. Entonces podríamos tener también una superficie cilíndrica que fuera así, y seguiría siendo una superficie cilíndrica, ¿sí? Pero es que no he dicho yo en ningún momento de esta definición imprecisa que la curva tenga por qué ser una circunferencia, ¿de acuerdo? De hecho, de hecho, esto de cerrada no es estrictamente necesario, ¿vale? Podría ser incluso una curva abierta, y aquí es donde entran las cosas más interesantes, ¿de acuerdo? Que podemos encontrar que una cosa así, ¿vale? Sí, una especie de sinusoid estirada, eso podría ser perfectamente una superficie cilíndrica, ¿vale? O sea, que no hay que pensar en cilindros en la definición clásica. Pero voy a poner ahora la ecuación de un cilindro, de una superficie cilíndrica, mejor dicho, circular, ¿vale? Recta. Vale, pues primero tenemos que sacar la ecuación de la curva. La curva es obviamente una circunferencia de radio, vamos a ponerle al radio A. Bueno, pues esta es la ecuación de una circunferencia, que deberíais conocer, que es esta, ¿vale? Esta es la ecuación de la circunferencia. Bien, estos son valores del plano, ¿de acuerdo? Pero si ahora estamos en el espacio, son todas aquellas rectas, todos aquellos puntos, de hecho, ¿vale? Que corten a estos, ¿vale? Es decir, este conjunto de puntos, que esto es de R2, esto es del plano, ¿vale? Todo este conjunto de puntos tiene que estar en la superficie cilíndrica, que está en el espacio. Entonces, como el valor de zeta nos es completamente indiferente, ¿vale? Porque la historia es que esto es en el plano, ¿vale? O sea, todo esto, pues, la ecuación de la superficie cilíndrica, como el valor de zeta es completamente indiferente, ¿vale? Es decir, todos estos puntos, ¿vale? ¿Sí? Que parten de esta ecuación, ¿sí? La zeta es indiferente aquí, ¿vale? La zeta es indiferente. ¿Y aquí qué es lo que tendríamos? Pues lo que tendríamos sería sumando un determinado valor de zeta, restando un determinado valor de zeta, ¿vale? O sea, cada circunferencia tendría esta ecuación. Entonces, ¿cuál sería la ecuación general? Pues sin zeta, independientemente del valor de zeta, ¿vale? Independientemente del valor de zeta, tendríamos esta ecuación. Entonces, esta ecuación en el plano es una circunferencia, esta ecuación en el espacio, lo que nosotros llamamos R3, ¿de acuerdo? Es una cilindro circular recto, ¿vale? Pero, no sólo nos podemos quedar en esto, sino que podríamos extenderlo mucho más. Podemos considerar estas superficies. La superficie zeta igual a y cuadrado, ¿vale? ¿Qué clase de superficie es esta? Bueno, pues toma, bueno, si vemos esto, esta es la ecuación de una parábola, ¿no? Una parábola, ya sabéis, la función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos f de zeta igual a y cuadrado. Esto es una parábola, ¿bien? Y ahora, la parábola va a ser nuestra curva directriz. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que, bueno, esto va a estar, por supuesto, en el plano y zeta, ¿no? Si ahora nosotros le añadimos a esto otro eje, que es el eje x, ¿vale? Bueno, esta tendría el borde aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros obtendríamos? Pues lo que nosotros obtendríamos es que esto se extendería, porque es independiente del valor de x para acá, y esto haría exactamente lo mismo. Entonces, haría, por ponerle una especie de forma de u, ¿vale? Sería como una hoja de papel doblada, ¿de acuerdo? Y podríamos tener también, yo que sé, zeta igual a seno de x, ¿vale? Entonces, fijaros. Ponemos aquí el plano, ¿vale? Ahora voy a poner aquí el eje x, el eje zeta, y esta sería, tendríamos como curva, porque esto es una curva, la función seno de x, que esto haría así, ¿no? Y ahora, pondríamos aquí un tercer eje, que es el eje y, y como nos podemos dar cuenta, es independiente del valor de y, y esto, ¿vale? Se estiraría, no sé si, bueno, si me acuerdo y lo encuentro, ¿de acuerdo? Os enseño esta función gráficamente creada por un ordenador. Si no, la buscáis en Google que seguro que aparece, ¿de acuerdo? Bueno, pues, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!